La era de la divina 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 El amor de Dios Siempre nos guiará Por la senda de Luisa En Dios confiar Está bien, comencemos en el nombre Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Como siempre Rezamos en la primera oración Que Jesús nos enseñó A través de los apóstoles Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Sino líbranos Del mal Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Está bien Tengo una nueva cámara Pero aún no la he conectado Y Veamos aquí está justo Aquí no sirve de mucho Aquí pero estoy hablando Pero lo conectaré Intenté conectarlo ayer Pero hay un soporte Que aún no he entendido Cómo usar Cómo empezar Bien comencemos con el tema de Cómo navegar en estos tiempos finales Con toda la confusión en el mundo Con el reciente Cierre de Los servicios de comunicación Debido a algún tipo de Reinicio Dijeron Nuestra Empresa de software Debido a La Ola de calor Que está barriendo Gran parte del mundo aquí Aquí no es tan malo como en Roma En Roma Está en los 90 grados Todo el día por semanas Donde estoy Casi llega a 90 grados Está en los 80 grados Y Donde me estoy quedando No tenemos aire acondicionado Eso es parte de nuestro Carisma Y Sí Entonces Bueno Volvamos Al tema de Enfocarnos En El verdadero propósito De Nuestra Leal existencia A Dios A través de la iglesia ¿Sabes? Es fácil para alguien decir Amo a Dios Y sirvo a Dios Es más difícil para ellos decir Amo y sirvo a Dios A través de Dios Con Y en alguien más Ya sea un cónyuge Una pasión por el trabajo O Una institución Ahora No me gusta usar la palabra institución Cuando se trata de la iglesia Pero en cierto sentido Lo es Porque siempre que hablamos de los sacramentos Siempre hablamos de que fueron Instituidos por Cristo Cristo Instituyó los sacramentos ¿Verdad? Entonces En ese sentido Si lo es Pero Cuando usamos esa palabra Es algo estéril En La medida en que También representa Un negocio ¿Verdad? Pero la iglesia no es un negocio Es una organización divina Que Cristo Instituyó Mediante el derramamiento De su sangre El envío del Espíritu Santo Después de su resurrección Y que nos Aseguró que No será vencida Por el mal en Mateo Cuando dijo Que sobre esta Roca de Pedro El oficio del papado Edificaré Mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Esa es una hermosa garantía Que Ninguna Otra Institución Disfruta en la historia humana Ahora la pregunta Es ¿Cómo Navegar nuestro camino? A la salvación eterna A través de este instituto Que Cristo estableció El cual Es un instituto divino Compuesto por individuos humanos Que no son Perfectos Y a esto He dedicado Las últimas Varias charlas En la transmisión De Radio María Cuando abordé Los límites De la autoridad divina A través de Las autoridades divinas O eclesiales De la iglesia Autoridades Eclesiales humanas Que están Divinamente inspiradas Y cuando hablé De cómo La autoridad del Papa Está limitada A la moral La fe El gobierno de la iglesia Y disciplina de la iglesia Y también hablé De cómo La obediencia Se aplica A ellos Y a nosotros Por igual Y eso No es obediencia ciega Sino informada Y cité De Gaudium et Spes Vida consagrada Documentos De la iglesia Y Sobre cómo Dios quiere Que nos amemos Unos a otros Como Él nos amó El undécimo mandamiento Sabes Hay diez mandamientos En Él Capítulo 20 De Éxodo Hay Uno En el Nuevo Testamento Que Cristo dio Y en ese undécimo Mandamiento Amense Los unos a los otros Como yo los he amado Descubrimos el camino En el cual Podemos Amar a Dios En Y a través De la iglesia De acuerdo Y di varios ejemplos De cómo hacemos eso Con una familia Con un cónyuge Con nuestros hijos Etcétera Está bien Habiendo dicho eso Déjame Preguntarte Oh sí Recientemente publiqué Un artículo En los últimos dos días Llegué ¿Qué día es hoy? Domingo Llegué hace dos días A Italia Y no he tenido La oportunidad De dormir Bueno Casi Duermo Pero duermo En periodos Muy cortos Debido a mis compromisos Y al horario Aquí Y también al cuerpo Que nunca miente Cuando se trata De expresar Sus necesidades No adaptándose Al nuevo uso Horario De inmediato Naturalmente Es un cambio De horario De seis horas Y el cuerpo Tarda un poco En adaptarse a eso Tuve misa El viernes Sábado Y hoy Y también he tenido Mi radio María Los dos zooms Sucesivamente Y luego escribí El artículo Dos veces Lo escribí Apresuradamente Y luego eliminé Algunos de los Errores tipográficos Que encontré Y algunas de las Explicaciones Innecesarias De por qué Voy a Reformular Ciertas oraciones Y Volver a enviarlo Y lo hice hoy En ese artículo Intenté abordar Algunas de las Preocupaciones Que fueron Planteadas Recientemente Por individuos Devotos a Luisa No sólo a su Espiritualidad No sólo a sus Escritos Sino También A la doctrina Contenida en ellos Y tuve que hacerlo Como una Obligación Hacia la Iglesia Por la que Cristo Derramó su sangre De La cual Soy miembro Y teólogo La congregación Para la doctrina De la fe Emitió dos documentos Sobre la vocación Y sobre La obligación Y los deberes De los teólogos Calificados De la Iglesia El número El número de teólogos Calificados De la Iglesia Que son competentes O conocedores De las doctrinas De Luisa Muy bien Y por esa razón Sé que es una obligación Mía dirigirme A aquellos de ustedes Que quisieran Una respuesta Sobre Cómo Entender La reciente Carta emitida Por un obispo Sobre Limitar Si no prohibir La Reunión De individuos Y la difusión De Los escritos De Luisa En su área Eso fue Precedido Por una carta De otro grupo De obispos Aproximadamente Más o menos Con el mismo Efecto Si lees Las traducciones De San Jerónimo Conocidas Como la Vulgata Del Antiguo Testamento El texto Masorético En hebreo Y el Antiguo Testamento Así como el nuevo Griego Conocido Como la Septuaginta Es como si Creo que hay Un libro En el Antiguo Testamento Que tiene algo De griego Él afirma Que al traducir Todas estas obras Al latín En la Vulgata Dios Puso un obstáculo Esas son sus expresiones Él puso un obstáculo Para que tuviéramos Que humillar El intelecto Para entender Su sabiduría divina Ahora No dijo esto Jesús Gracias Padre Celestial Por haber ocultado Estas cosas A los eruditos Los orgullosos Los sabios Y revelarlas A los pequeños Entonces Para que podamos Entender las verdades divinas Tenemos que bajar Nuestro intelecto Nuestras mentes No volvernos tontos Sino volvernos Como niños No infantiles Por lo tanto Al obedecer Como Cristo Obedeció a sus padres Quien estaba Por encima de ellos Pero aún así Los obedeció Y Al Padre Debemos obedecer A aquellos A quienes Dios Ha puesto Para guiarnos Aunque no sean Seres humanos divinos Y puedan Malinterpretar La voluntad de Dios Como hizo María María no conocía La voluntad de Dios No siempre la entendía Como cuando Jesús Estaba Perdido en el templo Ella estuvo Buscando tres días Si supiera dónde Habría ido Directamente al templo Pero no lo sabía Así que hay cierta Ignorancia Que Dios permitió Incluso en María Que no se debió A su propia Imperfección O pecaminosidad Lo cual No existía Ella nunca pecó Pero se debió Al elemento Humano Recuerda Estamos viviendo En un mundo caído Aunque María Estaba en su estado Espiritual No contaminada Por la marca negra Del ADN espiritual Conocida como El pecado original Ella todavía Tenía que morir Al igual que Jesús Tenía que morir Porque ella estaba En este mundo caído Y su cuerpo Tenía que conformarse A las leyes Caídas De este mundo Ciertamente Dios De vez en cuando Realiza milagros De incorruptibilidad De cuerpos ¿Verdad? Pero la muerte ocurre Incluso En esos individuos Incorruptos Aún tienen que morir Así que el Papa Pío XII Por lo tanto En una encíclica Fue así Sí Sobre la asunción De la Santísima Virgen María Al cielo Habló de su muerte Usa esa palabra Tres Veces En esa encíclica Sobre su asunción Y Jesús También murió Durante tres días Pero ninguno De los dos Sufrió corrupción Así que De manera similar El intelecto También tiene que conformarse A las leyes De este mundo caído En la medida En que no disfrutamos De la visión beatífica En la tierra Ni siquiera María lo hizo Jesús lo hizo En su divinidad Pero su humanidad Tuvo que crecer En edad Sabiduría Y conocimiento Y la carta A los hebreos Dice que él tuvo que Aprender La obediencia A través del sufrimiento En su humanidad Entonces Esta Cooperación Hipostática Dentro de nosotros De lo divino Y lo humano Y en los jerarcas Es sólo a través Del discernimiento Correctamente entendido Y adecuadamente Masticado Y Abrazado De acuerdo Y por lo tanto Compartí En el programa anterior De Radio María Citas del diario De la Divina Misericordia De Faustina Kowalska Donde Jesús Le dice a ella Ella nos revela Lo que Jesús Le dijo Y eso es Que si tienes La intención Correcta De hacer la voluntad De Dios Y agradarle Y Haces algo Que Contradice Tu buena intención No te preocupes Dios Dios se complace Si hubieras Hecho Su voluntad Incluso Si no lo hiciste Porque Dios Ve primero Tu intención Y luego Tu acción Entonces Si tienes La intención De hacer el bien Pero no lo haces Después de haber Informado tu conciencia De lo que enseña La iglesia Y haber buscado Consejo Esos son los Creo que es La entrada 800 en el diario De la divina misericordia Entonces Dios Está complacido Como si lo hubieras Hecho Así que ves Así es como Dios Nos da el Atajo Al Éxito Bueno Del cual Él estaba al tanto Él estaba al tanto De Luisa Habló de dar Su fiat a Dios Que si rezas En la divina voluntad Dios aplicará Tus oraciones A las almas Que ya han sido Juzgadas Como si aún Estuvieran vivas Y Dios Hace esto Con las almas En el futuro En nuestro nombre Así que ahora mismo Estás siendo Impactado Por almas De hace 100 años Viviendo en la voluntad divina En la tierra Que ni siquiera Te conocen Personalmente Pero que ofrezcan Su fiat Por todas las almas Del pasado Presente y futuro Ha sido suficiente Por ahora Ahora Abriré el espacio Para aquellos De ustedes Que tengan Alguna pregunta Tengo buenos amigos Que siguen La voluntad divina Y han leído Los volúmenes Del 1 al 36 Numerosas veces Y cuando hablo Con ellos Descubro Que leen De manera Literal Y trato De explicarles Como los teólogos Interpretan A los místicos Pero ellos Dicen Lo siento Y de una manera Amable Dijeron Estas son Las palabras De Jesús Y eso Está en los libros Así Cada palabra Leemos Es Jesús Hablando A través De Luisa Y no Puedo Deshacer Ese pensamiento Y utilizo Las encíclicas De las que me has Enseñado Sobre cómo Funciona El proceso Y dije Son solo Italianos Originales Los que tienen Las bendiciones Del magisterio Pero mi mente No estoy seguro De si eso Se aplica A los volúmenes 20 a 36 Y es el italiano Que mencionaste Los diarios Originales De Luisa O la primera Transcripción Italiana De Los diarios Eso me sería útil De acuerdo Déjame volver A conectar esto Veamos si puedo Escucharme hablar De nuevo Le doy Un momento Para que el micrófono Se active aquí Sí Sí Estás probando 123 Buena prueba 123 Ok Así que En respuesta Gracias por mencionar esto Y creo que es algo bueno Que estos Eclesiásticos Hayan Sacado a la luz Su disposición De detener A ciertos grupos Y detener La difusión De ciertas Traducciones De alguna manera ¿Por qué? Es bueno De alguna manera Porque está sacando A la luz Lo que acabas De decir Richard Y me he encontrado Con esto Me encuentro con esto En Italia Y en América Todos ustedes Se encuentran con esto Tienen individuos Y he dicho esto Durante más de 20 años Diciendo que Todo lo que tienen que hacer Es tomar los volúmenes Y leerlos Y el Espíritu Santo Los inspirará No sé cuántas veces Tengo que decirle A la gente De buena fe Es un deseo bonito Y piadoso Pero No funcionará Mira la Biblia Considera a la Iglesia Diciendo a todos En el siglo VI Cuando fue recientemente codificada Sin ninguna nota al pie Que no vamos a explicar Nada en la Biblia Descúbrelo por ti mismo Dejando que el Espíritu Santo Interprete por ti Esos pasajes Donde Jesús dice Que el Padre Es mayor que yo Si tu mano te ofende Córtala Y cosas así Estarás tan empoderado Por el Espíritu Santo Que podrías recoger serpientes Y no te harán daño Puedes beber veneno Y no te molestará Estás bromeando Habrá un porcentaje Que literalmente Hará eso No te estoy bromeando Habrá y ha habido Toma a Orígenes Por ejemplo Se castró a sí mismo Por ese pasaje Ahora Tienes que hacerlo Y aquí es donde A estos individuos Les falta Humildad Es humildad Lo que les falta Tienes que Aprender Cómo Cristo y María Vivieron en la voluntad divina A través De la iglesia María no tenía que presentar a Jesús en el templo No tenía que obedecer ninguna ley mosaica No tenía que pagar el impuesto del templo Pero lo hizo No tenía que ser circuncidado Pero lo sometieron a ello Siempre siguieron A la iglesia Incluso en el antiguo testamento La ley mosaica Con respecto a Las traducciones La ley de Jesús La ley divina La ley cristiana Gracias padre Por tomarte el tiempo Y realmente Solo estoy aprovechando Lo que dijiste Dado que no hay traducciones Al inglés Debería Todo el mundo Hacer una pausa Con la excepción De aquellos que viven en El norte de Italia Y tienen algún entendimiento Del dialecto apuliano Deberíamos todos Al igual que la causa de Luisa Tomar una pausa Y dar un paso atrás Para enfatizar La misericordia divina O algo similar Mientras se aclaran estos puntos Yo diría Lo que el difunto Obispo Giovanni Battista Piccheri Dijo Por escrito En un documento oficial Él dijo Que deberíamos seguir Nutriéndonos De las traducciones O los escritos Que están En circulación Siendo conscientes De que contienen Errores Tanto gramaticales Como doctrinales Lo dijo por escrito Pero Aquí está el truco Debes Trabajar Con tu mente Obispo y sacerdotes Y busquen consejo de Teólogos que sean Versados en teología Dogmática y espiritual Esto Es exactamente Lo que él dijo Que sean versados En teología Dogmática Y espiritual Ahora Si Tuviéramos que elegir Entre los dos Es decir Deberíamos Recomendar Como teólogo Que hagamos una pausa Porque hay Quienes se negarán A Buscar consejo De teólogos Y trabajar Con sus obispos O deberíamos Animarlos A Leer lo que está En circulación Asumiendo Que trabajarán Con los teólogos Y obispos ¿Cuál de los dos Elegiría yo El segundo Que continúen Siempre y cuando Les informemos Y son conscientes De que son libres De hacer lo que quieran Y si eligen Interpretar Por su cuenta Por así decirlo Háganles saber Que su obispo Tiene todo el derecho De Prohibirles Reunirse Y que están Perjudicando La causa De Luisa Perjudicando La causa De Luisa Sí Hola padre Estoy seguro De que esta Es una pregunta Muy básica Que estoy seguro Has respondido Varias veces ¿Cómo sé Que estoy haciendo Mis cosas En la voluntad divina? Hago la ofrenda De la mañana Que es Ya sabes ¿Cómo sé Que estoy haciendo Todo en la voluntad divina? Sí Bien Déjame volver A conectarme Puede que pierda Tu voz ahora Da la respuesta Le dice a Luisa Que una Señal segura De que estás viviendo En la voluntad divina Es la virtud De la inmutabilidad Ahora Puedo mostrarte Esto Y compartir Contigo Algunos pasajes Donde se enfatiza Esto Y te explicaré Qué significa Inmutabilidad Jesús le dice A Luisa En el volumen 28 Que Volumen 22 de febrero De 1930 Hija mía Si supieras Lo que significa Entregarse Como presa A mi divina Voluntad El alma Queda rodeada Por nuestra Inmutabilidad Trina Y todo se vuelve Inmutable Para ella Santidad Luz Gracia Y amor Así que el alma Ya no siente Las oscilaciones De los caminos Humanos Sino La estabilidad De los caminos Divinos Dentro de la fuerza Motriz De mi divino Fiat Y en La plenitud De mi voluntad Inmutable En sus buenas Cualidades Y en las prerrogativas Con las que Mi suprema Voluntad La ha dotado Se puede decir Que Este Es el signo Que revela Que Uno vive En mi divina Voluntad Inmutabilidad En el bien Por lo que Esta inmutabilidad Significa No Entrar y salir De la pecaminosidad Deliberada Significa Permanecer Siempre En estado De gracia Leal a los Mandamientos De Dios Leal a tu vida De oración Diaria A una vida Cristiana A las obligaciones Morales Y domésticas Y esa Inmutabilidad Se traduce En Eternidad Aquí Y ahora Cuando la única Voluntad Eterna De Dios No solo Va y viene Sino que permanece Constantemente En nosotros Cuando dormimos Cuando trabajamos Día tras día Eso es una señal Que estás viviendo Si vives Estás constantemente En ese estado ¿De acuerdo? Así que esa es la señal Que Jesús nos revela Muy bien Gracias por unirse Les pediré que desactiven El silencio Ups Esto se cayó Sosteniendo mi lado Izquierdo de mi cabeza Lado derecho De mi cabeza Gracias Va a ser frío aquí May the blessing Of almighty God Ascend upon you Remain with you Always In his will In the name Of the father And of the son La era de la divina Voluntad comentado Teológicamente Por el padre Yosef Sobre los escritos De la sierra Padre Dios Luisa Picarreta Y el estudio Del don Que nos permite Vivir en la divina Voluntad Bienvenidos hoy Amigos en fe Con la guía Con la guía del padre Dios El que anunci Exploremos el don Que transforma Al vivir La sierra De Dios Luisa Picarreta Sus escritos Nos llevan A la verdad Eterna El amor de Dios Siempre nos guiará Por la senda De Luisa En Dios Confiar A la verdad De Luisa La sierra El amor de Dios Gracias por ver el video.